Y bueno mis amigos, vámonos con este tema que se llama Jugando con el Ritmo Jugueteando con el Ritmo Ha llegado el momento de dedicar una de estas chuladotas A cargos de Miguel Martínez y bailamos con sabor Jugueteando con el Ritmo ¡A que suena bonito! Cumbia Cumbia El increíble sonido de Samurai Una cumbia que se hizo pedacitos Jugueteando con el Ritmo ¡Para Tania! ¡Tania allí! ¡Sabor! ¡Aguien hay! ¡Bancho Loco! ¡Black Monster! ¡Yo llamo! ¡Yo necesito nunca ya coña japani! ¡Pecho y el chuy! ¡Oster Quico que chucho! ¡Maso y Carlos! ¡Plata, Rasca, Caguama, Panchito, Pancho! ¡Guate! ¡Ugo! Ruiz Puro Panchito Loco Siempre como el Miguel El Incre... El Increible sonido einen Samurai ¡Cómo dice! Piervanza Canica Mirelli La reina De la Fortaleza El Sónico El Cuervo ¡Ingeniero de video! El Gordo ¡En las Luces! Inactivos Sonido mancana Y el rayo Allí en casita en cuarentena Vamos a bailar Jugueteando con el ritmo Grábanle mi rica Bien Sabor Vamos a bailar Allí en el aguachar acá Allí en el aguachar acá Allí en el aguachar acá Y a bailar una cumbia Allí en el aguachar acá Cumbia Y el tarrito compa Allí en el aguachar acá Y a bailar una cumbia Está sintonizando SoniderolatinoTV.com Suave Yeah, 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 yeah Cumbia Vanesita Islas Hoy Suave Vanesita Islas Van el Cholo de la Sur 16 En Hidalgo Micha Villo, Chambaó San Miguel, Almoloyal Toluca Diablo, Rigo, Horacio Zaba Sombra Caralito Chicharito Bala y B San Pedro Totoltepec En Toluca Van el Neblito Sabor Lupita Sus Tres Peques Alisson Oskar Y Raúl En Barrio de Jesús Ciudad San Noles Oye, primo Esto sigue ya Huehuetito Todos somos banda La Condormanía El Increíble Sonido Samurai Saludos a Zéphane Perry Romero Vargas Para Carlos Alentín de Camiel Para gente del Aquiles Central Sonido Sombu Genaro Carlitos Seguidores del Miguel El Increíble Sonido Samurai Para mi linda y hermosa Campanita Márquez Preciosa Y el tío Solidero Latino Venga ¿Cómo dice? Va el licenciado Es el licenciado Que quiere su saludo En estilo del César Es el licenciado Venga Hay un saludo Todos los sesores de su gente Venga su especial para el Chapo Escorias de Flor del Bosque Para el Chapo El Oso El Pasabroso El Increíble Sonido Samurai Cocho Pipis Cocho Pipis Medio verlo Mascarita Paquito Todos los chulos del alto del lapizón El lápiz El Pocoyo Toda la banda de la 46 ¿Cómo dice? Va la 46 por este Robin Hood Siempre con el Miguel El Increíble Sonido Samurai Van el Chuponcito Aquelitos de la noche Siempre Samurai Cumbia 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 Miguel Martínez El Mazab 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 El Mazabroso Sí señor San Arbolito Miguelito El Pistache Su Amor Santi Sancho Tomás Choncla Puebla Fugeteando con el ritmo Venga suelevención para mi suegro Don Evo Guilán Toda la prima de la 25 Fabi Carla Diana Angie Maruja Para Dulce Naye Para Monse Erika Prima de la 25 Hermanos y primos Madrid El Tomate El Congo El Gavino San Maltasar El Increíble Sonido Samurai Cumbia Van el Primo Y Ale Vásquez Sabor Van el Tulsa El Zebra El Virus Indomate El CbG Todos los Chútaros Un Salud de Preción Para el Gasper El Tanque El Lucas Van el Sonido Warrior El Vampiro Y su Hermosa Chinos El Increíble Sonido Samurai Van el Pollo Y su Hermosa Y su Hermosa Brandy Los Pequeños Charly ¿Cómo Dice? El Salud de Pollo Sabor Jujeteando con el Rito Para mi Hermosa Fer Alta Mirano Para Fer Alta Mirano Y Carlita Mirelli Y Carlita Mirelli Mi Hermosa Y Anache Salsigüepa Cumbia Y Aza Canecita De Trisco Van Nazar Rosa Famoso Pancho Locos Black Monsters Chores Ceci Lucas Dieco De Acalpan y Feo Van el Chuyo Oscar Kiko Chucho Mase Carlos Plata Rasca Caguamas Panchito Percho y Gerardo Van el Cuate Hugo Nix Puro Panchito San Miguel Y Almoloya De Juárez En Toluca Eli Pequeña Sonic Muñequita Forever Mi Hermosa Cris El Pequeño Tadeo Para Cris Y Su Pequeño Tadeo Mi Hermosa Ami Mi Hermosa Jessy El Derrote Veracruz Hugo Inesto El Inferio Sabroso Y Otra Jugueteando Con el Ritmo Ahí viene La Última Guachaca Ven de su trabajo en la boca Y a coser una cumbia Ven de su trabajo en la boca Y a coser una cumbia 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 El Increíble Sonido Samurai El Picha Niño Llevao S.T. Javier Carlos Junior Y el famoso Ferry De la Romero Vargas Valen Gasper Y el Pequeño Paquito Mexican Prime Allí en Nueva York Venga S.O.P. 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 La Chica S.O.P. 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 La Chica Ayer Zaragoza Huamantla Sonido S.O.P. S.O.P. Suave El Increíble Sonido Samurai El Gazan Su bella Este Dos chocos sabrosos Y el Pequeño Que viene en camino Se va Jugueteando Con el Río Continuamos hoy Señores para cambiar Un poquito Queremos dedicar Este